Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, como se dice, este, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 7, hay que recordar, de Chowka Dog Girl. Y antes de empezar, si es nuevo en el canal, lo sé, por fin lo encontré, menos mal. A ver lo que me costó encontrar estas ahí, un montón. En fin, lo tengo aquí en el canal. Vamos a presentarla, Chowka Dog Girl es básicamente un chico otaku en el que compra una figurita de su personaje favorito. Y parece ser que el creador de esa, el que ha creado la figura, se equivocó y en vez de enviar bases, o sea, en plan, las inactivas, ha mandado una activa de verdad, que es la verdadera... Ay, no me acuerdo el nombre de las personajes ahora, lo siento mucho. Luego veré el anime y me acordaré, ¿sabes? Lo típico. En fin. Bueno, esta prota que está aquí. Que básicamente mandan a la verdadera y ya piensan que está en un mundo, se le han enviado a la tierra para que explore. Pero que en verdad, esa exploración va a salir un poco... GG. Pero bueno, en fin. Básicamente, nos presentan a él que él está enamorado de la chica, de nuestra prota. De la prota está enamoradísima de su personaje, el anime, tiene todo el anime, tiene todo el manga, tiene todos los DVDs, tiene todas las versiones HD de ella. Ay, por favor. Pero en fin. Y luego se presentan más personajes. Por ejemplo, tenemos a ella que es una guerrera, se llamaba, creo que recordar. Que es básicamente de un juego que tiene... Hostia, no me acuerdo el nombre, te lo prometo, ¿eh? Bueno, tiene nuestro querido otaku. ¿Por qué sale? Yo no sé qué. Y no buragas, pero si no buragas... Si no buragas, no le ha salido. Y ya lo he visto hace rato, he visto, y lo ha salido. ¡Ah, hijo de Dios! Pues bueno, ya nos presenta a Marquilla, que recorda que se llama, ¿no? Que es de un juego que tiene el prota. En el que ella se mete en el mundo real y se lo lleva a él para que vea cuál es la diferencia de poder. Luego ella se enamora de nuestro prota y las dos pelean ahora mismo. Las dos están peleando para ver quién se queda con él. Aunque ella supone que encontró la propuesta de matrimonio cuando él quería casarse con una figurita. Y sabéis que en Japón es posible casarte con una figurita, con tu waifu. ¡Es posible! ¡Vámonos a Japón, maldita sea! ¡Vamos a casarnos con todas! ¡Miki! ¿Dónde estás? ¡Miki Hoshi! ¿Dónde estás? Me voy a casar contigo ahora mismo. ¡Karuka! Tú también. Te vienes conmigo. ¡Anastasia! Tú también. Te vienen todas conmigo. ¡Venga! ¡Casad conmigo ahora mismo! Me voy a casar millones. Dame mi papel y yo lo firmo. No le ha ido al Master solo de más. ¡Y Subi! ¿Dónde estás? ¡Sahori! Ya, ya paro, ya paro, ya paro, ya paro, ya paro. ¡Miki! Perdón. Ya, ahora sí, en serio. Bueno, en serio. O sea, básicamente encuentro el papel. Se supone que ellos están casados ahora mismo. Pero bueno, esta... Dice... Viajan en tiempo que parece que... Viajan en tiempo o no. Viajan en espacio-tiempo, más bien. Y parece ser que es muñeco de ella. Y creo que dice que a ella, a nuestra pelota... Que puede que te derrobe al novio en algún momento. Y tú como en plan de... What the fuck? Esta es la hermana de nuestra pelota. Y falta otra chica por aparecer, por ejemplo. Aparte de eso. Faltan personajes por aparecer como ella y ella. Y ella. Y falta también una persona que puede aparecer en el opening. Que creo que... No sé qué será. Si la amiga de ellos. Si la novia. La enamorada del otro. Ni puta idea. Pero en fin. Básicamente a mí la historia me está gustando. O sea, cómo se centra en amor. O cómo pelean ella. Entre ellas. Súper gracioso. Y hablando de la reina Romeo. Justo puede ser una de las que me falta. No sé qué es lo que me falta. Eh... Bueno. Ah, sí. Bueno. Un momento. Vale. Es que como os estaba diciendo en la grabación anterior. Es que estoy viendo el directo de Wilson JJ que está grabando Idol Master. Y lo quiero ver. Vale. Eh... El episodio 17 se va a llamar Mantener secretos secretos. Bueno. A ver. Tiene sentido. Pero a la vez no. Vale. Vale. ¿Qué pone? He venido a resolver el misterio de las figuras y movimientos. Sin embargo. Haruhito. Se niega a cooperar. Lo que apareció ante él. Era la... Es la cuarta figura de movimiento. Subaru. Era un personaje del juego de lucha. Streaking Fistry. En vez de Stage Fighter. Bueno. Vale. Va a que no salte el copiar ahí. Se supone. ¿No? La cara reclamada. Eh. Ha pasado mi nombre en uno de años. ¡Vame! En fin. Vamos a ver al nuevo personaje. La azulito. Quiero ver un sonido. A ver. A ver. A empezar. Yo diría que se enamoraría. Se caerá con él. En nuestro brota. Pero. Ella también está mostrando su modo. A ver. Las dos están en modo Sundered. Bueno. Ella. Tú no tanto. Pero ella sí está en modo Sundered. Pero bueno. Continuemos. Bueno. Aquí vemos aquí a Valkyria. Está diciéndole algo a nuestro brota. Imagino. Luego. Ay. Perdón. Que. Me he traído un pelo sin querer. Tío. Ay. Es que suerte tengo. A ver. Un momento. Vamos a ver si se han traducido los nombres. Así. Me sale mejor. Haruta. Es verdad. Eras Haruta. Ah. Es verdad. Eras Haruta. Vale. No sé por todo Haruta. Nona. Nona. Ay. Y Nona. Es verdad. Nona. Bernoa. Uy. Casi. De nuevo se va a llamar Subaru. Bueno. Este ya sale. Obviamente. Es Osma. Que viene con Nona. Este es el. Es el amigo. Que se ya viene. A ver. Como que se llama. Más típica relación. De amigos. Ahí en plan. Hijo de puta. Y ven aquí cabrón. Pero bueno. Se llama Kenji. Esta es la hermana. Que es Mikoto. De. La hermana de Haruta. Esta también ha aparecido. Que es Kusabi. Que es la que. La. Que supuestamente dice. Que también le quiero. Y falta la otra. O sea. También ha salido. Y estos dos personajes. Bueno. Tú si has salido. Creo que se ha salido. Creo que se ha salido. No lo sé. En fin. Volvamos. Vale. Básicamente. Pues. Eso. Aquí vamos. Aquí a Nona. Como que está haciendo. Té. Para. Haruta. Imagino. No sé. Parece té. ¿No? Porque tiene como. La. La. Esto ahí. Para la bolsita del té. Ay. ¿Cómo te llamamos? Se me ha olvidado el nombre. Se me ha olvidado. El nombre de la. De la rosita. Kusabi. Lo que pasa es que es Kusabi. Que tiene su arma. Con plan. Fum. Con su nombre. Los cristales. Ahí. Tipo. Diva. A Kusabi. Ahí. Parece que va a hacer un ataque. No sé. Bueno. A quién. Si a Nona. Si a. Bernard. No sé. Pero va a ser más pelea. De loves. De muñequitas. Por su dueño. Bueno. Por el amor de un humano. Aruta. En fin. A mí me gusta. O sea. Yo os lo recomendaría. Si. Son 12 minutos de series. Hace. O sea. Si alguna vez. Habéis. Es como un tohistory. Básicamente. Este es como un tohistory. Pero. Con anime. Y en vez de que sean chicos. Chicas. Aquí solo son chicas. Hace un chico. En fin. Si les ha gustado. Una vez. Si. Habéis dicho. Quiero que mi muñeco. Estén me envían real. Le encaminen. Pues. Aquí tenéis. Chocado. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Es bastante divertido. Tiene su parte de comedia. Su parte de amor. Tiene. Es bastante buena. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.